Malo, 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 dice que yo soy así Malo, 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 por mi forma de vivir Mírenme de frente, véanme a la cara, soy muy diferente, pero no hago nada, nada malo a nadie, solamente quiero vivir Malo, 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 porque no me dejo aplastar Malo, 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 porque a veces soy especial Vivo solamente como a mí me gusta y si alguien se siente pesa no es mi culpa Vivo a mi manera, solo vivo y dejo vivir Miren en mis ojos la perruna, que a pesar del mundo sigue a mí Tengo cicatrices en el alma, pero todavía tengo esperanza Tengo pocos años, muchas ganas de vivir Malo, 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 por alguno otro error Malo, 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 porque disfruto el amor Soy gente sincera, esa es mi moneda, digo las verdades, quieran o no quieran Cuiden sus problemas, no se fijen mucho en mí Miren en mis ojos la perruna, que a pesar del mundo sigue a mí Tengo cicatrices en el alma, pero todavía tengo esperanza Tengo pocos años, muchas ganas de vivir Malo, 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 malo Malo, malo, malo Malo, 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 malo No soy malo, de repente soy travieso Malo, 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 malo ¡Gracias!